muy buena gente bienvenido a Aska bienvenidos a otro capítulo más aquí estamos y nada el capítulo de hoy pues va a ser hacer nuestra cabañica nuestra cabaña del cazador y asignarle ya a uno de los nuestros a cazar a ver cómo lo gestionamos y la pondremos varios puntitos y tal que está pasando hostia no tengo agua joder empezamos bien ya quitar vida para lo tonto y nada vamos a vamos a comenzar ya veis cómo está quedando la aldea tenemos aquí nuestras casitas con nuestras fogatitas tenemos la cabaña del leñador aquí ya evolucionada tenemos que tenemos que montar la del pica pedrero mejorar la perdón mejorar la del pica pedrero aquí lo tenemos vamos a darle para mejorar así poco a poco vamos haciendo pero principalmente va a ser la cabaña del cazador vamos a hacer la cabaña del cazador nos pide bueno nos pide que lo de siempre cuerdas y cuerdas y más cuerdas que con las cuerdas yo estoy me vuelvo loco y ahora fuera de la escuela ya no ya no tengo muy claro yo si de dónde saca ya la fibra y sacando la de la corteza vale tíralo hay campeón la fuerte el tío lo quería que lo quería quería construir la distancia el tío darle ahí un lanzar un tronco como si fuera una pelota de básquet a ver si el canal estaba al tío vale vamos a ver el siguiente dejamos ya todo esto esto pide más o menos lo mismo o sea vamos a ir un poco menos mal que nos están recolectando puesto la bandera también un poco más separado una manera de colección y ir ha puesto repartida en la cabaña del cazor también pondremos varias banderas repartidas por ahí creo que va a ser lo mejor y pronto creo que vamos a llamar a otra persona más no lo sé dependiendo de de la comida a ver cómo va funcionando también tenemos sembrando a otro de nuestros ayudantes a otro de nuestros ciudadanos que está está por allí ahora mismo creo que creo que ahí está ahí está el amigo este es el de la granja como llevas el campo amigo bueno pues todavía tiene que ir por faena pero ya tienes que ir por faena pero vamos a gestionar las tareas a ver tareas vale deberías de debería de hacer algo que te pasa que te pasa cuéntame necesito rastrillo hostia claro se te ha roto el rastrillo no te preocupes que te hago un rastrillo más rápido a ver vamos a ver un rastrillo para amigos necesitamos necesitamos rama rama aquí no hay problema porque aquí ramas tenemos unas poquitas rojete ahí unas pocas de rama y se las llevamos aquí a hacer rastrillo aquí al amigo bueno no hace falta tampoco que le entreguemos directamente vamos a dejar aquí las vamos a dejar aquí las poquitas ramas que sobran y si lo podemos dejar aquí lo podemos dejar aquí el rastrillo y él vendrá y lo cogerá veréis ya lo ve el tío viene por ahí como lo coge dejándolo aquí en el taller mira el tío ya viene coge su rastrillo arreglado ya se le quita ya se le quita el susto el susto el símbolo de exclamación que solo fue un sustito vale cortezas cortezas piedras grandes las casas están un poco hechas polvo pero bueno poco a poco deberíamos también asignar un picapedrero para que trajera material y poner la banderita del picapedrero por ahí hostia porque tronco no hace falta vale fallo 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 y aquí aquí sí pues toma ahí tengo loco así ya así ya que aprovechamos el viaje que el tronco pesa tronco pesa el tío tiene que acabar de la espalda tiene que acabar un poco un poco hecho polvo el tío todos días cogiendo tronco esta gente no quiere ayudar espérate ahora voy a ver qué te pasa ahora tranquilo a ver cuéntame cuéntame tu problema caballero a ver cuéntame necesito cebo de vallas hostias vale tío voy a buscarte unos cebitos a ver si nos dejan poco a poco construir nuestra maravillosa cabaña del cazador es lo que tiene es lo que tiene ser aquí el uno más en la aldea el creador pero bueno vamos a ver hostia seta vamos a ver la seta así le llevamos de comer a nuestra gente aprovechamos el viaje y le llevamos seta esto qué es setas amarillas estas amarillas me dan un mal rollo un mal rollo la seta amarilla venga vamos a por esa vallita a saber dónde tenemos esa vallita buena esa valla silvestre siempre está en lo más profundo del bosque setas amarillas ahí tenemos seta amarilla venga continuamos 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 maseta no van a haber vallas tío en serio en serio no va a haber vallas un nido no no el nido el nido el nido aquí hay huevos no no hay huevos tío y esas vallas que otro nido ahora suene el alcohol esas vallas qué pasa o si la vallas se vaga y no... mira cuánta piedra tenemos gente aquí tenemos una poca de... una, dos, tres, cuatro, cinco esto habría que marcarlo en el mapa gente para que si que hay pájaro, mira de pájaro para bajar huevos nada, no había huevos nada, madre mía, no vamos a encontrar no vamos a encontrar vallas no pasa nada recolección más setas a ver, por aquí sí que hay que haber, por aquí no he ido por aquí no he ido gente al final vamos a llenar todo el inventario de setas y de vallas no bueno, no pasa nada no pasa nada joder, por si que está mal la cosa, ¿no? por si que está mal la cosa a ver si por aquí, aquí tiene que haber voy a ver agua aprovecho ostias no hay nada, eh no hay nada, tío increíble lo que está claro lo que está claro que cuando se busca algo nunca se encuentra gente lo que hay mucha seta, mucha seta mucha seta lino claro al igual al estar en otoño pues lo tenemos un poco más más complicadete yo creo que va a ser eso gente yo creo que va a ser eso a ver la música no me gusta la música no me gusta me molacha me molacha oye pues voy a tener que construir la cabaña al cazador ya me voy a dejar de tonterías ostias eh, eh, eh tranquilo, eh, amigo tranquilo que venía un son de paz pero si te pones así un poco, eh pues no pasa, no pasa nada nada, aquí no hay nada pues va a ser que no va a ser que no hay gente y es por el tiempo por la estación perdonad por miedo que estoy un poco costipaete a ver si por aquí pues nada vale, damos la vuelta vámonos de vuelta que nos estamos alejando uff madre mía gente estamos pero pero bastante lejos de nuestro de nuestro territorio vamos a volver vamos a volver porque no veas guau estamos muy retirados y solo basta que haya un ataque ahora y no estemos nosotros para poderlo defender entonces sería ya un problema bastante gordo que es verdad que hay un montón de animales por aquí animales salvajes y hay uno uno muerto es una fuente mira lo que os he dicho lo que os he dicho lo que os he dicho dicho y hecho gente vámonos vámonos pero ya ahora sí que cuando lleguemos nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar el tinglaete bastante bastante tocado están ahí atacando eh hostia que lo rompen vale ahí está vale parece ser que no que no han hecho mucho ay que casi me sale casi me sale caro casi me sale caro vamos a echar un ojo por aquí parece que todo está bien de puta madre está todo perfecto ahora vienen aquí estos se han escondido se han escondido o no habréis luchado digo yo esto está roto vale una ramita pues no pasa nada ronco bueno pues nada vamos a hacer algo de comida para esta gente antes de nada a ver no tenemos madera vamos a buscar algo madera ahí está ojo no tenemos madera ya leña que duermen a gustito encima os tengo que enxergar el fuego encima les tengo que enxergar el fuego encima les tengo que enxergar el fuego que os parece eh los tíos se largan y encima les tengo que enxergar el fuego hay en fin vale vamos a poner aquí algo para cocinar setas ahí está unas setitas a que te habré hecho caso ándalo a que te habré hecho caso la que se ha liado no pasa nada vamos a intentar arreglarlo todo pero sobre todo construir esto vamos a bajar un tronco aquí lo metemos aquí también vale ahora este por aquí vale tenemos que ir a por piedra a por piedra vale vamos a hacer una cosa vamos a poner de piedra vale vamos a hacer una cosa vamos a poner una bandera por ahí vamos a coger palos no va a hacer falta cuerda cuerda se la vamos a robar aquí a a la zona esta del taller que había aquí había cuerda bueno no hay mucha no hay mucha y no podemos fabricar de momento no podemos fabricar vamos a reparar esto a ver dentro de lo malo me esperaba más me esperaba que rompieran algo más pero no veo que no han roto mucho por lo cual me parece me parece justo ya vamos a dejar esto no hay vamos a coger palos vamos a dejarlo todo arreglado este este necesita cuerda y piedra este necesita ya corteza corteza estamos ya también un poco justete vale esto lo arreglamos también que podríamos mandar a alguien que lo arreglara no? ostias y ese un esqueleto ojo 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 este tío ostias que este tío parece parece ser que este tío pega fuerte ojo ojo recupérate ostias ojo recupérate ostias y este tío ha bloqueado ojo 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 oje echarme una manica si eso ostias como les pega no? ostias pues son valientes son valientes son valientes gente son valientes bien bien muy bien tío se ha exportado se ha exportado se ha exportado no pensaba que no pero se ha exportado mira una sangre de ojo hueso 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 ostias tío me voy a tener que hacer un escudo gente creo que el bloqueo me vendría me hubiera venido bien con este maldita astilla pues pues se va complicando la cosita se va complicando la cosita descansar que os la habéis ganado y y les ha quitado ostias no tío se me ha ido de coger la ostias se me han quemado carbón ooooy se me han quemado las setitas lástima lástima vamos a ver que no se me quemen estas ostias que desperdicio tío necesitamos meter a alguien en cocina ya alguien que sepa cocinar para meter ahí un orden porque si no pero vaya fallo no carbón ya pero putada yo no quiero carbón yo quiero pues comida vale mientras tanto vamos a hacer esto ahí está dejamos listo y así ya podremos irnos tranquilo nos va a faltar la piedra la piedra así que vamos a tener que girar por piedra ahora venga esto lo vamos a dejar ahí para esta gente que coma un poco nosotros vamos a comer un poco también más que nada ahí está y de momento no vamos a poner nada no voy a comer un poco vamos a ver pues no sé voy a comerme las estas setas vale y algo de esto venga el resto lo voy a dejar aquí se lo coman esta gente voy a dejar aquí verduras es aquí es aquí aquí me voy a todo esto de aquí aquí no tengo nada que por cierto por cierto debería deberíamos terminar ya la la cabaña vamos a poner la cuerda buscar para la cuerda nos quedan cuatro cuatro piedras vale vamos a ir a por piedras ya si puede ser lo más cercano posible por favor mira una setita estamos en otoño recordad que el invierno va a ser durito entonces tenemos que estar un poco un poco preparadillos eh mira una piedra que vamos a picar esta misma piedra esto que es ah el pozo este pozo lo puse para construir y parece ser que me lo construyeron los los mismos aldeanos vale vale ahí está vamos a picar un poquito de piedra si nos sacamos de aquí piedra vale ha guardado la partida de la supervivencia 18 la luna de sangre se está poniendo o sea que un oso nos ataca ¿donde? hostia viene por ahí gente vámonos de aquí pero ya holo y este oso pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero pero ahora ¿qué pasa? ahora ¿ahora qué pasa? no no hoy se han levantado todo el mundo aquí con el pie derecho ¿o qué? oso está atacando hostia no no ha ido a la base ha ido a la base ¿dónde está? hostia míralo holo holo hostia este tío este tío este tío se nos está poniendo complicadete se nos está poniendo complicadete vamos vamos sube sube madre mía el puñeteroso tío ¿pero qué es esto? que nos va nos va a ver el arco 4 ya no sé lo que digo 4 no tiene flecha buah tío van a matar a a esto no hace una mierda tío esto no hace una mierda nada tengo que bajar oh tío nos va a matar a todos nos va a matar a todos este oso este oso nos la quiere nos ha matado tío hola 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 tío el puñetero oso nos ha matado a toda la aldea tío toda la aldea gente maldito oso hostia tío pero que ha pasado aquí tío es que nos ha nos ha reventado a todo el mundo ehh guau y ahora es la primera vez que muero gente vamos a ojer el tolo guau tío vaya putada un puñetero oso la que nos la ha liado la que nos ha liado la que nos ha liado el oso tío vale este oso nos ha retrasado ahora gente nos ha retrasado y mucho vale vamos a dejar las semillas así pues todo lo que podamos aquí lo primero vamos a vamos a rotear también las cosas de no esta gente no te acuestes tío no te acuestes no tienes derecho a acostarte amigo no tienes derecho no tienes derecho el arco el arco el arco es que no mete una mierda o sea es que no renta no me renta nada el arco vale vamos a invocar a uno mientras reparamos todo este desastre y aquí tenemos salvaje posibilidad de caza innata este este pues ya está necesitamos caza hostia tío el oso nos ha pero pero destrozado hostia no sabía yo esto ahora se lo hubiéramos cazado yo creo que habría carne para todo el invierno madre mía casi se lo carga él ha pegado la pena o bien a esto vale también construcción 6 pero ahora necesitamos gente 10 minutos 10 minutos para que venga aquí mira todo lo que ha liado aquí todo lo que ha llegado aquí el tío ha llegado aquí a la aldea por eso es interés oa que cada vez más madre mía aquí esto va esto está a punto a 160 esto está a punto de palmar vamos a vamos a intentar madre mía vamos a intentar arreglar esto pero pero ya este sí que es la que más grave ahora mismo está pronto no tenemos leñador ahora no me gustaría tener que que palmearlo yo todo me parece ahora sí que me parecía pero bueno pasa nada vamos a ir invocando a gente lo más rápido posible en periquete lo solucionamos todo esto el problema es que nos han nos han retrasado mucho nos han retrasado mucho entonces ahora sí que ahora sí que a ver cómo que no nos pille por sorpresa de invierno piedra y cuerda piedra y cuerda no tenemos piedra y corteza bueno corteza tenemos algo vamos a convertirla en fibra la paja por cierto la paja fibra fibra también ¿no? ahí está fibra también vale vamos a buscar la paja también y hacemos hacemos fibra toda la que podamos la cabaña del cazador yo creo que debemos dejarla lista pero pero ya vale hostia el oso tío todavía me ha dejado me ha dejado ahí y tocaete venga esto lo de fanfora aquí ahora cogemos piedras aquí aquí que te falta palos y tres troncos venga vamos a reparar esto vamos a reparar el el bueno esto no es reparar prácticamente bueno si es reparar y construir a la vez eh aquí vale casi no lo tiran abajo por cierto tenemos que hacer esas defensas también nos vamos a liar ahora en breve madre mía tío la que nos salió vale construyelo que más nos queda nos queda esa de ahí que son piedras lo que falta y ya está vale vale apañado a ti eran piedrecitas no vale vamos a ojerla aquí tenemos los restos de otro otro guerrero vamos a llevarlo al taller y todo lo que nos sobre lo vamos lo que tengamos repetir la azada estafada las hachas hostia no caben no caben que lástima tendríamos que ampliarlo podemos ampliarte vale vamos a poner esas cuatro piedras antes de que venga este el nuevo cazador y construiremos zona ya para su caza para que vaya a cazar bueno con otra masa dentro en el bosque mejor espero que el oso no esté por aquí rondando así como el que no quiere la cosa no vamos a traer las cuatro piedras la llevamos ahí y ya construimos vaya faena la culpa a ver la culpa también ha tenido yo porque no me pensaba que el arco iba iba a hacer pero 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 es que no cuatro de daño o sea es que es ridículo espero que luego claro al igual tampoco tengo mucho la habilidad de disparar con arco creo yo la putada es que algunos de los personajes que teníamos tenía buenas habilidades y a ver si no para que nos vuelvan a tocar así tenemos suerte nos toca vamos a tener que ir a por más sangre a ver si así nos recuperamos un poco está un poco lejos la piedra esta la verdad bueno lejos recomillan los agujeres también bueno mientras lo único mirándolo mirándolo así a grosso modo por lo menos no tenemos muchas bocas que alimentar y la comida nos va a durar un poco más pero bueno es lo que hay me gusta me gusta me gusta esta dificultad gente a mí me gusta esta dificultad encuentro no sé es una manera es una manera de que te mantenga tenso no? de que digan me atacan la aldea igual son los muertos estos pero un oso un oso rollo tipo jefe y que como no lo controles te revienta toda la aldea cuidado eh cuidado ya tema serio eh vale la casa del leñador vamos a darle caña la casa del leñador joder aún hay que meterle más cosas tío dos troncos más tío ostia con la casa del leñador digo del cazador ostias a ver si vamos a tener que que farmear más más cosita de momento cuerda un tronco si que vamos a tener que coger y cuerda vamos a tener que hacer también bueno que lástima que lástima esas muertes no teníamos ahí revistas ostias esto no lo había visto tío que bueno no? ostia para cocinar aquí los peces que bueno tío vale pues oye vamos a cocinar estos peces no? tenemos aquí para hacer un poco de de comidica vale pues vamos a tener que hacer vamos a tener que reforzar la la muralla gente parece que no reforzamos la muralla parece a mi que estamos indefenso solo dos ahora nos ha atacado un oso pero mas adelante no sabemos lo que nos podemos encontrar entonces mejor ir ya preparándonos vaya hombre no tenemos más cuchillo no tenemos más cuchillo por lo que veo otra cosa otra cosa no pero cuchillo vale pues nada vamos a hacer una fogata vamos a hacer una fogata vamos a poner la carne aquí en los 5 y va a tocar pero parmea no lo siente vamos a poner los troncos aquí ahí está ahí está cocinamos mientras vamos construyendo la cabaña venga chégate y nos hacemos el cuchillo también a ver no tenemos rama si tenemos rama por ahí una poca piedra lo que no tenemos son piedras pescado frito hostia que no se nos olvide no se nos olvide menos mal que vale ya lo tenemos hecho vale perfecto vamos a comernoslo ya está y vamos a dejarlo aquí en la despensa esta aquí vale por lo menos mira si viene alguien que se que se alimente el cuchillo cuchillo tenemos este ah mira podemos hacerlo ya está arreglado y te meto la te meto todo lo que es la maderita esta aquí si que te va a hacer falta y las plumas en este lado plumas, huesos vale ya ha venido un personaje vamos a ir a por el otro de momento de momento vamos a dejar este personaje que nos eche una mano y me gustaría destinarlo a la a la a la casa a la casa del leñador para que nos trajera maderas y troncos corteza corteza que hay palo nos va ayudando y vamos a ir a por piedra a por la sangre nos hará falta la sangre vale vamos a ir a por algo de piedra y sangre podemos fabricar por cierto no tenemos nada vale amigo no puedes descansar tú tú has muerto ya no hay descanso para ti mira que hay palo restos de palo vamos a ir a por un poco de sangre de estas de yotu o de jaku o de lo que sea ya ha perdido hasta el nombre ya que mala leche hoy de mala leche voy a picar esta piedra como si no hubiera un mañana venga saca ya el pico como te rompas bebe agua hay que hidratarse bebe agua hostia no tienes para beber agua bueno no pasa nada ahora te lleno yo la cantimplora me muero de sed tranquilo tío tranquilo necesitamos reclutar aquí otra vez a gente te has lesionado mientras trabajabas eso habrá sido que me pego un golpetazo por la piedra te acostumbra a picar ¿eh? ¿eh? ¿como? ¿habían dos piedras ahí o qué? ah vale que he roto una pequeña la he partido vale vale he partido una pequeña una grande perdón ahora sí vale ¿cuántos hay? uno me va a faltar otro coge piedra coge piedra coge piedra coge piedra amigo ¿qué te había pasado? ¿qué te había pasado? porque el botón de la tecla le estaba dando ¿eh hermano? esa no se puede coger ¿vale? es que esa se ha quedado ahí un poco se ha quedado esa un poco ahí pajarilla a ver sí se ha quedado la lumbra pero no deja cogerla vale venga vámonos vámonos ¿cuánta sangre? cuatro nos queda una ¿dónde va amigo? hostia ¿cómo corres tío? qué máquina ha echado corre el tío pero pero a maldad hostia hay que asignarle una cama por cierto la piedra era para la otra vez la estábamos reformando ahí está y nos queda tres más todavía vamos a asignarle una cama vamos a asignársela ahí está hora de trabajo perspectiva optimista muy bien pero espérate asignar vale pero escúchame es hora de la siesta soy un obrero puedes asignarme un lugar de trabajo adecuado vale eres un obrero muy bien qué te asigno por de momento te voy a asignar a leñador creo creo que te voy a hacer leñador sí de momento luego ya veremos luego ya veremos asignar vale puedo asignarle dos oficios dos voy a asignarle este y el de las piedras no 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 sólo uno claro es que había visto aquí doje es el puesto de trabajo vale 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 pues nada cuando se levante que se ponga al lío mientras vamos a cortar nosotros un árbol por aquí esto nos pilla un poco lejos bueno antes que nada vamos a invocar a otro miembro un abeto de estos hecha a rodar el otro que está trabajando o está durmiendo está durmiendo todavía qué hora es las 5 pues más o menos ya se tiene que levantar hace frío ya estamos en otoño un grado y tengo frío cuidado y no tenemos gente distribuida a los puestos de trabajo podemos pasar un mal invierno lo importante es hacernos ropa y la defensa ese es el objetivo y evidentemente la comida los cultivos se nos van a ir a echar a perder evidentemente no tenemos no tenemos ahí la fuente que no nos está cultivando a nuestro nuestro ciudadano que nos cultivaba vamos a dejar este tronco invocamos a otro vale nos falta simplemente dos más y ya está casi vale tú venga vamos a invocar a otro y a quién elegimos vale este es leñador leñador en Kenkling se me da muy bien cortar madera pero ingiero más alimento ostia tío romper piedra me resulta todo un desafío y necesito un esfuerzo adicional para reunirlo y este jardinería posibilidad única de cuidar y cultivar plantas durante la estación primaveral lo que aumenta notablemente el rendimiento de las cosechas y la producción de flores pulmones de hierro vale me interesa más este por el tema de los cultivos lo pondremos a cultivar recolectar al final y talar y todo eso lo puede creo que lo puede hacer prácticamente a ver no igual que uno que tenga la habilidad evidentemente pero lo puede hacer otro otro personaje que no esté especializado vale venga vamos a agujer un tronco podrías cargarlo dos tío así nos ahorrábamos el tema vale es que te hemos pillado los recursos para la para lo que es la cabaña del cazador vamos a terminar a ver si la terminamos ya de construir nos ha dado un poquito de guerra la verdad cuesta bastante construir la la cabaña del cazador bien ya la tenemos vale ya la tenemos vamos a gestionar trabajadores me gustaría gestionar a ver quién era este el leñador a línea asignarlo confirmar vale a ver cómo está el tema como tenía desollamiento combate cuerpo a cuerpo recolección vale entiendo es hora de la siesta vale el horario vale vale lo que sí que vamos a hacer van a ser unas banderas de caza vamos a necesitar palos y cuerdas y cuerdas vale lo que vamos a hacer antes que nada nos vamos a ir por ahí y vamos a marcar un par de lugares interesantes para la caza para que vengan para que vengan a cazar vamos a aprovecharnos a coger los palitos ahí está una ramita para la bandera vamos a adentrarse un poquito del bosque y si es que hay una zona que creo que la marqué esta es de recolección de alimentos no tenemos ninguna del cazador la madera de madera tenemos una aquí y otra aquí vale es un pozo nada esto nada vale pues nada no tenemos vamos a tener que marcar una banderita por ahí en el bosque lo más adentrado posible hay una zona que hay un montón de animales mira vamos a coger aquí esto es comidas sobre todo para nuestros amigos eso es la fibra mira tenemos más fibra estas son ramas que no pueden venir bien con la bandera cebolla bueno vamos a ir haciendo cebolla tormenta estamos a 2 graditos de momento parece ser que no pasa mucho frío con la zona de caza marcaremos que están las piedras estas y así ya no tenemos que se abrimos que aquí para picar ahora vamos a crear unas cuerdas yo creo que con todo ya está más que de sobra construimos yo creo que aquí una zona de caza bastante buena aquí y como hay un montón de piedras de estas pues estupendo así ya tenemos esto ya un poco arregla ello vamos a seguir cogiendo más lino que el fibra esto nos va a dar fibra a dar semillas también para el lino también tendremos que plantarlo y deberíamos hacerlo ya porque eso va a llevar un tiempo el lino va a llevar un tiempo y si no plantamos el lino va a ser un problema luego a la larga ya que no vamos a hacer nada de ropa tenemos que llegar y sobrevivir al invierno problemas de asentamiento que problema hay 35% necesitan reparaciones estructuras están indefensas puede mejorar la cabaña podemos mejorar esto cabaña del cazador refugio vale aldeanos vale esto lo que le queda de de vida a las estructuras vale vale gente vamos a construir ya por fin a ver si nos deja construirla yo creo que igual nos va a marcar algo más seguro a ver si ya hemos hecho la casa del picapedrero vale y si ya la tenemos hecha perfecto ahora sí que ya podemos eh gestionar el tema que ya tenemos asignado aquí a nuestro amigo esa es la sexta estoy empezando a tener sed vale salud está bastante bien no tiene frío vale perfecto las horas de trabajo vale bien vale las tareas vamos a ver piedra pequeña y piedra grande vale eso es lo que puedo hacer vale pues ahora ya lo vamos a ir dejando por aquí creo que ya podremos hacer el próximo capítulo ya podemos hacer el el tema de del taller subirlo de gmail aquí está que lo vamos a dejar lo vamos a dejar prácticamente iniciado vale y y nada nos hará falta pues todos estos recursos y ya para poder hacer el cultivo de el tema de la ropa del lino y abrigarnos un poco voy a empezar a hacer frío y esto la cosa ya un poquito más complicada bueno gente vamos a ir dejando por aquí muchas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo si os ha gustado el vídeo se les desea mucho que os suscribierais que le dieran like y que si compartís por mejor y mirad lo que viene ahora gente viene un ataque aquí complicate y nada vamos a acabar la serie dando aquí vamos a dejar esto preparado vamos a activarlo vamos a elegir mira un leñador aquí a nuestra amiga leñador y encima resistencia al frío confirmar y lo dejamos aquí listo y y nada gente nos vemos pronto no 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 no